Una masacre horrorosa en las bananeras y ustedes deberían juzgar a los que levantaron sus armas en contra de sus compatriotas. Espero que algún día escriba todo lo que le he contado. Esas preguntas se le están ocurriendo por esos libros que anda leyendo, esos libros que los llevan por la senda del mal. Quieren regalarle a los españoles nuestra tierra, a nuestras mujeres, nuestra riqueza y todo lo que nos pertenece. ¡Vamos caballería, costado izquierdo! ¿Qué pasó? Mataron a Gaicán, quemaron las oficinas del periódico La Defensa. ¡Vamos, vamos! No vaya a ser que le pase algo malo. ¡Vamos, vamos, vamos! Que escribí que Guateque queda en Cundinamarca y es en Boyacá. Esto es como confundir el mercurio cromo con melocomo crudo. Mi convicción de defender la vida por encima de todo está primero que cualquier movimiento político. No vuelváis a inclinar la frente. Levanta la cara. Un hombre libre siempre mira los ojos. ¿Sabes qué, viejo cacreco? ¡Vaya que lo pichó un burro! ¡Eh! ¡Lizia! ¡Hábrame, Viltu ya no nos está gustando! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¿Por qué vos no te podés devolver hasta que no encontré a esa niña? Pero, pero llamemos a la policía. ¿La policía? Sobra decirlo, pero va a ser usted misma. Usted es virgen, Valeria. Este es el secreto. Es verdad. Pero te vas a callar. Los dos tenemos que cuidarnos el uno al otro. Porque estamos bastante chochos. ¡Fondo Blanco! ¡Fueron un par de traguitos y ya! Ah, no. Una chimba. Vos no podés hacerme esto, Azucena. No, señora. ¿Vos con quién estás viendo lo que aquí andas conmigo? ¡Samuel! Señor Samuel. ¿Tiene usted serios problemas coronarios? ¿Habieras visto, Sebas? Me sentí tan culpable. Es que yo siento que no me he dedicado a eso como debería. Con el viejo Martín, fuera de la finca Las Margaritas. ¿No hay más de pan conmigo? ¿Tú lo has dicho? Y si decidí llamarte a vos, es porque me preocupa mi mamá. ¡Alzheimer! Mi hijita, ¿y usted cuánto hace que está en esto? Yo lo sospechaba, pero no estaba segura. La invitación de Chile. La invitación de Chile. ¡Sospechaba, porque no te he encontrado! ¡Avarez! La invitación de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacíamos nosotras? Salir llorando por la cocina. Y mamá nos veía llorar y mamá no podía hacer nada. A mi mamá muchas cosas contar, pero bueno, mis hermanos se metían a defenderla, empezando por su papá. Su papá la cogía y le daba plantas. Entonces mi hermano llegaba y la cogía y se ponía, como que él dice, de mí a mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.